Llegamos a la casa de Paola, en Los Palacios, 2.000 metros dedicados a refugiar a perros abandonados y maltratados por el hombre. Yo llevo en esta casa solo dos años, pero empecé a hacer esto hace siete en realidad, lo que pasa que antes vivía en otra parcelita más chiquitita. Por suerte me ha ido bien y nos pudimos modar a este sitio más grande. Un lugar sin jaulas, donde convive con esta enorme familia. 26 perritos, pero todos no son míos, porque también hago de acogida para algunas protectoras. Entonces muchos son rescates que yo he hecho, muchos otros son ya míos, que yo los he acabado adoptando y que son fijos para siempre aquí, porque son mis compañeros. 24 horas dedicadas a darles una mejor vida. Yo procuro que los perros no sientan la carencia de un hogar y de tener una familia. Aquí tienen su casa y tienen su familia. Entonces, bueno, también es importante el trato continuo. En un refugio normal los perros, además de vivir en jaula, tienen un tiempo delimitado de estar con los voluntarios. Y los voluntarios se tienen que centrar en atenderlos, en limpiarles, en darles de comer. Aquí yo estoy con ellos todo el tiempo, me dedico a su educación, me dedico a su rehabilitación, sobre todo. Perros que llegan marcados por historias muy duras. El reto es conseguir que se integren, que convivan. ¿Qué pasa cuando entra un residente nuevo? Pues hay que presentarlo muy poquito a poco. Primero a uno, luego a otro, luego a otro. Y según va tranquilizándose con el primero, con el segundo, pues van entrando más. Así los van conociendo a todos. Aunque en libertad y sin jaulas, el orden es fundamental. Estas son las habitaciones de los perritos, que siempre, después de limpiarlas, hasta que se seca el suelo, pues las cierro. Y luego se quedan abiertas para que todos tengan total acceso. Es el sitio favorito de Trapa. Uno de los animales, huérfanos colaterales, después del asesinato del matrimonio propietario del campo donde vivían. Tuvieron un problema con una vecina que estaba un poco loca y los asesinó a los dos. Entonces, después de que esto pasó, pues varias protectoras nos juntamos para, bueno, pues en principio para atender a todos los animales que habían en el refugio, hasta que el juez nos dio permiso de sacarlos de allí. Este es el salón de los perritos. Y aquí, pues bueno, convivimos mucho. Aquí es donde yo suelo echar los pocos ratitos que tengo libres. Pues me gusta sentarme aquí con ellos, porque como no me los puedo meter todos a mi salón. ¿Verdad, Lola? ¿Eh, Dolores? Dos de mis muchas favoritas son Rumba y Lola. Lola, pues la rescaté en una situación bastante lamentable de un barrio marginal en la que la habían criado para hacer el perro de sparring. El perro de sparring es el saco de boceo con el que aprende a pelear el perro de pelea, digamos. Entonces, pues la criaron para ser muy agresiva y eso se consigue creando un trastorno bestial mentalmente al perro. Y ahora Lola es la líder de la manada, a la que siguen por esta casa que se ha hecho sin paredes, pensada por y para ellos. En el recorrido por la casa, llegamos a la zona reservada a los más pequeños. Pues ella es Mara, es una gran amiga, ya no solo amiga, sino familia. Viene y colabora mucho conmigo, me ha echado una gran mano, me ha ayudado con muchos perros difíciles, a su edad incluso. Y ella ya se atreve con Napoleón, pero aquí donde veis el nombre de Napoleón no es gratis. Él es uno de los casos de perros más agresivos que tenía y le he llegado a tener hasta miedo. Gustavo, este es el último en llegar aquí. Es el último rescate que hice hace, pues lleva ni dos semanas aquí, la verdad. Y lo dejaron atado en la puerta de una finca, probablemente por la malformación que tiene. Como puedes ver, las patitas de atrás. Y él está buscando casa, sí. Las adopciones generalmente por redes sociales. Me podéis buscar en Instagram o en Facebook, ahí vais a ver a casi todos mis animales. Y soy la tita Paola. Y a través de las redes sociales, como yo fundamentalmente, pues les doy visibilidad a mis animales. También muchas protectoras me ayudan, difundiendo, usando grupos cerrados, tanto de redes sociales como WhatsApp. Sultán está en adopción desde hace un montón de tiempo. Este es el típico perro al que llamamos invisible. Un perro buenísimo, súper simpático, pero en una foto no se vende. Porque es un perro negro común y corriente, como hay 100.000 más, ¿verdad, hijo? Como hay 100.000 más y en una foto no se enamora nadie, hay que conocerlo. Un concepto distinto de refugio, donde se pretende que los animales sean mucho más libres. Tengo la suerte de que mis padres me han apoyado muchísimo desde el principio. Y como mi padre está jubilado y esto les fascina, siempre son amantes de la naturaleza, de la fauna, de la flora, de todo. Pues siempre procuro salir cuando mi padre está aquí. Así los perros no están solos y no se quedan sin vigilancia y por tanto no tengo que encerrarlos. Principalmente hago posible esto trabajando mucho y muy duro. Yo trabajo como adiestradora y como cuidadora a domicilio y con mi suerdo principalmente mantengo todo esto. Si en el futuro consiguiera una finca más grande y más recursos económicos, claro que sí, me encantaría crecer y llegar a convertirme en un santuario grande y rescatar muchos otros animales.